También el secretario general del Senado Gregorio Elhash Pacheco y la directora administrativa Street Salamanca Raín rindieron cuentas a la ciudadanía sobre el cumplimiento de la reglamentación de la corporación y los avances del plan estratégico institucional. Desde la Secretaría General se brindaron garantías y acompañamiento a todas las bancadas políticas, tanto en la erradicación de proyectos como en el cumplimiento de la ley quinta que establece el reglamento interno del Congreso. También se destacó el convenio con el Centro de Altos Estudios Legislativos para capacitar a funcionarios, asesores y comunidad en general. El Centro de Altos Estudios Legislativos tiene el reconocimiento por parte de Conciencias como la única entidad científica de investigación sobre temas parlamentarios en Colombia y eso lo hace pionera en Latinoamérica. No hemos perdido ni una sola tutela en el transcurso de casi siete años que llevamos al frente de la Secretaría y hemos tenido que atender inusitadamente una cantidad de asuntos que aquí no se presentaban antes, que tienen que ver con acusaciones, demandas, entorpecimientos de congresistas contra otros congresistas. Desde la Dirección Administrativa del Senado se dio cumplimiento al Plan Estratégico Institucional proyectado hasta el año 2020, lo que representó ocupar el tercer puesto en el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2018. Nos fue muy bien en materia de transparencia, tuvimos mejoras, en materia de tecnología tuvimos también un mayor incremento gracias a los recursos obtenidos por parte del Ministerio de Hacienda. Además se trabajó en el fortalecimiento de la estructura física, cámaras de seguridad y restauración de las fachadas del Capitolio, estructura declarada Monumento Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!